Y ahora sí que sí, parece que es el último. Bueno, no lo sé si era el último, a lo mejor puede ser hasta el de nivel 300, este es lo mejor. O el último o el penúltimo este, el modo Dios. Siguen siendo 500, lo que esta vez son 50 niveles más poderosos. ¡Buah! ¡Super Saiyan Blue! Y me voy a super transformar. Porque me apetece. Me da igual los tiempos. ¡Vamos! ¡Equipo! Bueno, a lo mejor podría terminar antes de que me llevas a la trunca, me llevas a la más fuerte. Pero no es interesante en la trunca. ¡Va acá! ¡Cuálida! ¡Buah, boo! ¡Buah! ¡Zame! ¡Bua! ¡Ataque Combo Z! ¡Vamos! 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 ¡Mir Kal Notribe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acah! ¡Al passo, auf! ¡Algo, auf! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Estoy emocionado! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! ¡Superspaya allí en Blue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la ropa! ¡Viva la ropa! Ojo, hemos desbloqueado el entrenamiento de supervivencia Se han desbloqueado los combates masivos especiales conocidos como entrenamiento de supervivencia En estos combates aparecen aún más enemigos Enfréntate a ellos cuando tus personajes sean lo bastante fuertes ¿Qué son estos dos nuevos retos? Ojo, oye, tres nuevos retos Derrota a todos los enemigos que puedas hasta que se agoten tus PS Otro es de 10 minutos Y derrota a 999 enemigos en 10 minutos Este es hasta que te maten Este puede ser infinito Estos son 10 minutos Tiene 10 minutos para derrotar enemigos Guay, mola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!